Rencor Ya no te guardo rencor Solamente me dedico a tenerte en el olvido Amor, no sé si hubo amor Te escondiste en tu sonrisa y el mayor de los castigos Tal vez soñar con el edén Y pensar que eras mujer de promesas incumplidas Veré si mi forma de querer me ha traicionado tal vez Y me arrastra la avería Reír, me dan ganas de reír Cuando veo que sin ti mi sonrisa me saluda Vivir, muchas ganas de vivir Y que se pierda de ti el conceptito de la duda Lloré, yo no digo que llores Y mis noches hasta pensé que me volvería loco Soñé, en un sueño analicé La virtud de tu querer y por mi daba muy poco Que con mi cuerpo no te has rozado Con mi cuerpo no te has rozado A mí me dan el pensamiento que tú que eres maldita A mí me dan el pensamiento que tú que eres maldita Y en mi soledad Tengo miles de horas que me invitan a soñar Si voy a quedarme solo, solito y abandonado Pero más vale solo que me han acompañado No, 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 no Y en mi soledad Tengo miles de horas que me invitan a pensar Si voy a quedarme solo, solito y abandonado Pero más vale solo que me han acompañado Le, 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 le… Me parece mentira, pero mentira no es, que me haya confundido con la cosa del querer Me parece mentira, me parece mentira, sea todo tan hermoso y que prontito se termina Y después pasé fatiga Tal vez, soñar con el edén, pensar que eras mujer, de promesas incumplidas Veré, si mi forma de querer, me ha traicionado tal vez, y me arrastra la deriva Reír, me dan ganas de reír, cuando veo que sin ti, mi sonrisa me saluda Vivir, muchas ganas de vivir, y que sea piedra de ti, el concepto de la duda Lloré, no niego que lloré, y mis noches hasta pensé, que me volvería Soñé, sin un sueño analicé, la virtud de tu querer y por lo que olvidaba muy bien Le, 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 le... Le, 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 le... Yo no niego que llore, y hasta mil veces hasta pensé Ay, soñé y en un sueño la dices Yo lo niego, yo lo niego que llore Y hasta mi noche, hasta mi noche que me Y hasta mi noche, hasta mi noche